... El portavoz del Gobierno de la Ciudad, Nicolás Navarro, ha informado sobre el Pleno Municipal que se celebrará el próximo viernes a las 10 de la mañana, en el que se aprobará de forma definitiva el presupuesto del Ayuntamiento una vez que se debatan las alegaciones presentadas. Navarro ha afirmado que se trata del presupuesto de la consolidación, que garantiza la estabilidad de las cuentas en 2014. El documento contable, cuyo importe asciende a 52,25 millones de euros, contempla solo los ingresos recaudados sin tener en cuenta aquellos deudos o cobro, una medida que, a juicio del responsable municipal, responde a la responsabilidad y seriedad que ha demostrado este equipo de Gobierno en los últimos años para lograr el equilibrio de las cuentas públicas, propiciando por primera vez en 2013 la estabilidad presupuestaria. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal, una cita con la actualidad de Motril y su comarca. Les avanzamos en titulares nuestros contenidos. Salvamento Marítimo usa el helipuerto de Motril para el traslado de un marino mercante aquejado de una dolencia cardíaca. La Cooperativa La Palma recibe el Premio Andalucía Agricultura y Pesca en reconocimiento a su trayectoria empresarial. La Junta niega estar paralizando la creación de nuevos invernaderos en la costa. Hasta el próximo 15 de octubre se pueden presentar trabajos para el decimoprimer concurso literario Salvador Varo. La Corporación Municipal Motrileña celebrará el próximo viernes una sesión plenaria de carácter ordinario donde serán aprobados de manera definitiva los presupuestos para 2014 y tras debatirse las alegaciones, el pleno comenzará a las 10 de la mañana. Como ya anunciara el delegado municipal de Economía y Hacienda, José García Fuentes, se trata de un presupuesto de la consolidación para garantizar la estabilidad de las cuentas en 2014, cuyo importe asciende a más de 52 millones de euros. Es decir que es un presupuesto que podíamos titular como el presupuesto de la consolidación. Por primera vez en el ejercicio 2013 se consiguió entrar en estabilidad presupuestaria, un auténtico logro a vida cuenta de la deuda que heredó este Gobierno hace muchos años y que poco a poco ha ido saldando con las entidades financieras, ha ido reduciendo y ha ido consiguiendo gracias a políticas de austeridad sin menoscabar los servicios públicos, ha ido consiguiendo entrar en estabilidad presupuestaria. Este presupuesto del año 2014, uno de los rasgos principales que tienen, es que por primera vez se ha partido de los ingresos realmente recaudados. Por su parte el portavoz del Gobierno de la ciudad, Nicolás Navarro, ha asegurado que este presupuesto, que se someterá a aprobación de la corporación una vez que se debatan las alegaciones presentadas, garantiza los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento y además permitirá bajar los impuestos el próximo ejercicio. Navarro ha recordado que la aprobación se ha retrasado debido a la necesidad de adaptar el documento a la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales, cuya aplicación exige la reestructuración competencial de áreas municipales, la eliminación de otras, así como la reubicación y reestructuración de la plantilla en virtud de estos cambios, medida que ha sido implementada a través de un plan de ordenación de recursos humanos, que también se aprobará de forma definitiva en el mismo pleno del viernes. Por capítulos, los 52 millones de euros se distribuirán en 22,4 millones de euros para el capítulo de personal, mientras que el apartado de bienes y servicios que incluye el Indeco tiene presupuestados 15,15 millones de euros, lo que supone una subida del 4,88% para garantizar la prestación de servicios en materia de suministro eléctrico, agua y notificaciones. Los gastos financieros suben el 11,14%, como consecuencia de pleitos judiciales heredados de gobiernos socialistas. El capítulo IV incrementa las transferencias corrientes en cerca del 25% por los importes destinados tanto a las entidades locales autónomas como al consorcio. En el capítulo V, destinado a las inversiones, se opta por la financiación con recursos externos provenientes de fondos europleos, plan urbán, plan de fomento del empleo agrario y mancomunidad de municipios de la costa tropical, por un importe de alrededor de 10 millones de euros. El pasado sábado tuvo lugar un dispositivo especial para el traslado de una persona quejada de problemas cardíacos desde un barco mercante hasta el hospital de Motril, mediante el empleo de un helicóptero de salvamento marítimo. El concejal de movilidad y seguridad Manuel Ballesteros declaró que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo de Almería solicitó a la policía local de Motril que colaborase en el dispositivo de emergencia que se iba a desarrollar en el helipuerto del cortijo del Conde, en el que iba a aterrizar un helicóptero en el que era trasladado el tripulante de un buque mercante que navegaba por el mar de Alborán. Así, el helipuerto municipal se activó para facilitar el traslado desde el helicóptero hasta la ambulancia del 061, que fue la encargada de atender al marinero y conducirlo hasta el Hospital Santa Ana de nuestra ciudad. Finalmente, Ballesteros ha felicitado a los agentes de la policía local que participaron en este dispositivo especial coordinado por salvamento marítimo, así como a la tripulación del helicóptero de salvamento marítimo y al personal sanitario que atendieron al paciente. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto al concejal de Agricultura, Nicolás Navarro, y la presidenta de la entidad local autónoma de Carchuna Calahonda, Concepción Abarca, han asistido a la entrega del Premio Andalucía Agricultura y Pesca, concedido ayer en Sevilla, a la cooperativa Granada La Palma. García Chamorro ha felicitado a los agricultores de La Palma por este reconocimiento en la categoría de diversificación económica, premio que confirma a esta cooperativa como una de las más importantes de Andalucía, al estar formada por más de 500 agricultores y emplear a casi 1.000 personas, lo que la ha convertido en la mayor comercializadora de tomatecherri del mundo. Los Premios de Agricultura y Pesca los concede anualmente la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y consta de tres apartados, Agricultura, Pesca y unas modalidades comunes a ambas. Tanto la modalidad de Agricultura como la de Pesca cuentan a su vez con tres categorías, Sostenibilidad, Iniciativa Innovadora y Diversificación Económica. Las modalidades comunes se componen de la categoría Calidad Certificada, la categoría Difusión y la Iniciativa de Mujeres. El premio reconoce el esfuerzo, el trabajo y el espíritu innovador de empresas, entidades, profesionales y ciudadanos destacados en los sectores agrícola, ganadero, pesquero y agroalimentario de Andalucía. García Chamorro ha felicitado a todas y cada una de las personas que componen La Palma por el incansable trabajo que realizan siempre encaminado a la creación de empleo y en ofrecer nuevas oportunidades a los emprendedores de las comarcas en las que esta sociedad está implantada. La delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Granada Inmaculada, Oria, ha negado que se esté paralizando la creación de nuevos invernaderos en la costa y ha pedido a la alcaldesa de Motri, Luisa García Chamorro, veracidad, ricor y lealtad institucional para defender los intereses de la comarca. Oria asegura que la Junta no se ha pronunciado todavía sobre la ampliación de casi 700 hectáreas nuevas para invernaderos, pues lo que está haciendo es pedir información y poniendo sobre la mesa, con un informe previo, consideraciones medioambientales que hay que tener en cuenta para cumplir con la legalidad. La Junta ha emitido un informe previo de valoración ambiental a la propuesta de innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril. De las diversas modificaciones propuestas no se han considerado ambientalmente viables las que permitirían la instalación de invernaderos en suelo no urbanizable de protección de altas pendientes. La Junta resalta que este pronunciamiento ambiental no es definitivo, sino que establece las determinaciones ambientales que deberá contener la innovación propuesta antes de que el Ayuntamiento de Motril proceda a su aprobación provisional. Lo que la Junta está haciendo es colaborando con el Ayuntamiento de Motril para que sus determinaciones se ajusten a la legalidad, precisa Oria, quien asegura que la propuesta del Ayuntamiento de Motril contraviene su propio Plan de Ordenación Urbana y no se adapta tampoco al Plan Subregional de la Costa Tropical. La delegada mantiene que la Junta está dispuesta a estudiar caso por caso y a buscar soluciones en el marco legal. Estoy dispuesta a ir a la reunión del Consejo Municipal Agrario para explicar nuestra posición y buscar soluciones. Basta ya de confrontaciones gratuitas no son momentos para jugar con las necesidades de nuestros agricultores, ha argumentado. Continuamos con más asuntos. La delegada de Servicios Sociales, Ángeles López Cano, ha anunciado el inicio del plazo para entregar los trabajos que concursen en la décimo primera edición del Certamen de Poesía y Redacción Premios Salvador Varo. López Cano ha declarado que en esta ocasión el certamen que organiza el consistorio junto al Consejo Municipal de Personas Mayores tendrá como temática la importancia de las relaciones humanas en las personas mayores para romper el aislamiento social, prevenir la soledad y envejecer de manera activa y saludable. La responsable municipal ha afirmado que las relaciones sociales constituyen un soporte muy importante para la satisfacción de una serie de necesidades como son la compañía, el cuidado y el intercambio de experiencias que proporcionan calidad de vida y bienestar social y emocional, ambos beneficios necesarios para un envejecimiento activo y saludable. El plazo de presentación de originales concluye el 15 de octubre y pueden participar todas las personas mayores del municipio. Las poesías y redacciones deben de presentarse en tamaño A4, en formato Word, con letra a tamaño 12, a un espacio y medio. La extensión de las poesías no deberá exceder de un folio mecanografiado a una sola cara y la de las redacciones, de dos folios igualmente mecanografiados a una sola cara. El sistema de presentación será el de plica. En un sobre cerrado se envía los cinco ejemplares al del autor. También en ese sobre se incluirá una ficha de participación para conservar el anonimato del participante, que deberá de ir dentro de un sobre cerrado en cuyo exterior sólo figurará el seudónimo del autor y que contendrán los siguientes datos, el nombre completo, el DNI, dirección y el teléfono de contacto. En el sobre sólo deberá indicarse el 11 Certamen de Poesía y Redacción Premio Salvador Baro. La solicitud será dirigida al Ayuntamiento en Plaza de España, o bien en el registro del Área Municipal de Servicios Sociales, Familia y Zonas de Especial Atención, o bien los registros y oficinas de administración pública en la modalidad de sobreabierto. La entrega de premios tendrá lugar en la Casa de la Condesa de Torre Isabel en una fecha aún por determinar. El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía trabaja en distintos proyectos de investigación y transferencia para la mejora de la producción de los cultivos subtropicales, como el aguacate, y de otras especies del litoral mediterráneo, como el pistacho y la vid. En el caso del aguacate, este instituto lleva a cabo una línea de trabajos en biotecnología para la optimización del cultivo de esta fruta, además de analizar los factores reproductivos que influyen en la cosecha y la mejora de métodos de producción sostenibles. Así se buscan nuevas técnicas de control biológico con el fin de combatir las plagas más problemáticas que afectan a este cultivo, como el ácaro cristalino, tendencia que también se desarrolla en cítricos para controlar plagas con el piojo rojo. En cuanto al cultivo del pistacho, el IFAPA ha puesto en marcha proyectos de investigación basados en la recuperación y en el estudio de la adaptación de distintas variedades, así como de porteinjertos de este fruto seco, ya que se trata de un cultivo que presenta buenas perspectivas económicas para su implantación en la comarca de la costa de Granada. Por último, el IFAPA también trabaja en la de vitivinicultura, a través de la mejora de la cualificación profesional de los bodegueros, así como la transferencia de nuevas técnicas vitícolas y enológicas necesarias para mejorar y diversificar la producción de los vinos de la comarca. Pese a que la nueva legislación aprobada en junio establece diversas limitaciones a la publicidad comercial a través de teléfono, las empresas han seguido con sus prácticas habituales. Estas prácticas implican llamar a horas inadecuadas para vender sus productos y a seguir insistiendo, pese a solicitarles que no sigan realizando dichas llamadas. Al menos, esto es lo que han comunicado los consumidores de Facua Granada, con las empresas de telefonía e internet a la cabeza de estos abusos. Justamente para evitar tales abusos, la nueva ley de General para la Defensa de los Consumidores establece ciertas limitaciones de este tipo de llamadas. Entre ellas destaca que dichas llamadas nunca pueden realizarse fuera del horario que va de 9 de la mañana a 9 de la noche, y solo en los días entre semana. Una limitación que no se cumple, pues no es extraño recibir llamadas fuera de este horario o incluso en fin de semana, tal como ha comentado los consumidores a Facua Granada. Otra de las obligaciones que establece esa nueva ley es la obligación de las empresas de informar a los consumidores que tienen derecho a indicar que no desean recibir nuevas comunicaciones e incluso a recibir un número de referencia sobre dicha petición. Por tanto, no es extraño que el resto de obligaciones que establece la ley tampoco se cumplan. Ni se cumple con la obligación de identificar la llamada claramente con un número que permita su identificación, ni se solicita la autorización previa al consumidor para emplear sistemas de llamada automático a voz grabada. Tampoco resulta extraño que no exista por ahora ningún tipo de sanción por estos incumplimientos legales. Y es que esta nueva ley surge tras la falta de respeto que se tiene a la ley antigua, tal como se está demostrando. Esta nueva ley tampoco va a ser respetada, al menos hasta que por parte del organismo regulador se empiecen a imponer las sanciones correspondientes. Los usuarios afectados por estas llamadas comerciales tienen la posibilidad de dirigirse a la empresa que las realiza y exigir que cesen las mismas de forma inmediata. Igualmente pueden realizar dicha petición acompañada de la correspondiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos solicitando además que se impongan las sanciones correspondientes por tales incumplimientos. Y nada más señores, hasta aquí lo más destacado. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información hasta entonces. Salvamento Marítimo usa el helipuerto de Motril para el traslado de un marino mercante aquejado de una dolencia cardíaca. La cooperativa La Palma recibe el premio Andalucía Agricultura y Pesca en reconocimiento a su trayectoria empresarial. La Junta niega estar paralizando la creación de nuevos invernaderos en la costa. Hasta el próximo 15 de octubre se pueden presentar trabajos para el decimoprimer concurso literario Salvador Varo. ¡Gracias!